Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Te traemos más noticias y más novedades sobre el caso que tiene a un país y a una isla en vilo. La desaparición de nuestras niñas Ana y Olivia. La madre de las niñas cuenta por qué Tomás no hizo daño a sus hijas. Tenía una lesión en los hombros y no podía cogerlas en brazos. Joaquín a Mills, portavoz de la madre de las niñas, tras la carta que ha enviado públicamente a Tomás Jimeno, ha contado cómo se encuentra Beatriz y sobre todo por qué creen que el padre no ha hecho daño a nuestras niñas, a Ana y Olivia. La noticia más llamativa de la investigación es que el buque ha salido de la cuadrícula que rastreaba en el mar y se ha dirigido a una nueva zona donde han estado con el sonar y sus correspondientes movimientos paralelos. Además, con la reconstrucción 3D se intenta saber cuánto medían y pesaban las bolsas que Tomás cargó en la lancha y que nunca volvieron. El portavoz en nombre de Beatriz confiesa sobre la investigación. No tenemos noticias. La información por parte de la Guardia Civil es más bien de cómo está ella y de darle ánimos. También el portavoz de Beatriz sobre su estado de ánimo, el hombre contesta. A medida que van pasando los días, el desgaste de Beatriz es más grande. Pero seguimos con toda la información que llega del buque que está con la búsqueda. Por otro lado, Joaquín Amils opina sobre lo que ha podido suceder con Tomás y las niñas. Creemos que no ha pasado nada grave. Tomás sufría una lesión desde el mes de marzo que le impedía coger a la niña pequeña y subirla por encima de los hombros. No podía hacer fuerza. Por otro lado, en los mensajes, a pesar de todo el enojo, decía que iba a cuidar a las niñas. Siempre estaba atento de la salud de sus hijas. Le encantaba cambiarle los pañales. Comenta, por otro lado, dice también que nos pondremos en el peor escenario cuando hayan pruebas inequívocas, pero hasta la fecha no hay ni sangre. También Joaquín Amils sí se ha planteado la posibilidad de que nunca sepan lo que realmente ha sucedido. Joaquín expone, la madre teme que la situación se alargue, pero no hasta el punto de no saber la verdad. Nosotros la tenemos que preparar para eso. Joaquín dice también que los familiares no pueden pensar en lo que va a pasar dentro de un año o de cinco años, porque si no ese día te aseguro que te quitas la vida. También Joaquín Amils sí cree que la carta que ha escrito a Tomás le llegará en el caso de que esté escondido en otro país. Joaquín muestra su optimismo. Con la personalidad que tiene, él está al corriente de todo y que alguien esté pasando esa información. Joaquín matiza, no creo que después de mes y algo él esté ajeno de todo el aluvión que hay. Joaquín termina lanzando un mensaje al desaparecido. Yo le diría a Tomás que si retrocede la ficha y accede a la reinserción de las niñas, la sociedad te va a aplaudir. Desde nuestro canal seguimos enviando esas energías positivas a nuestras niñas Ana y Olivia. Beatriz tienes todo nuestro apoyo, síguete aferrando a Dios, sigue confiando a Dios. Nosotros estamos rezando y encomendando cada día a nuestras niñas Ana y Olivia en nuestras oraciones y también a Tomás para que Dios le ablande el corazón y te entregue a las niñas porque queremos ver esa imagen a ti abrazando de nuevo a Ana y Olivia. Mucha fuerza, eres muy valiente Beatriz y no pierdas la esperanza. Dios está contigo, Dios camina contigo, Dios es fiel, Dios es poderoso y Dios es el Dios de lo imposible. Vuelvo y te lo repito, Dios tiene poder y Dios tiene el control de esta situación y ya verás cómo pronto esto acabará con un final feliz. Mucho ánimo.